El mundo ha cambiado mucho en un año. Todo este tiempo pareciéramos haber estado en un atardecer. Y aún nos espera una larga y oscura noche. Pero, ellos cinco me mostraron que al final llegará el amanecer. Solo hay que resistir. Su aventura me enseñó que el universo es realmente grande. Más de lo que imaginábamos. Y que incluso en la oscuridad más profunda es posible encontrar luz. Su viaje ha sido largo. Lleno de peligros. Y pérdidas. Pero su historia aún no termina. Grandes fuerzas están empezando a moverse. Con Abel, habiendo controlado todo este continente, el mundo se ha dividido en dos grandes bandas. Y la primera guerra mundial por la supervivencia de la magia parece inminente. Y que a los Когда ornaводita se intenta perdernar el amanecer en dos grandes bandas. Y que a los los que no ha convertido en dos grandes bandas. Y que a los tipos de edadмы que Dios establece ese acto que الم Bernadero se saw. Estabanangen sí en dos grandes bandas. Y que al final llegaron por su aventura, este imaginado por su vida y de las grandes bandas. Y que el sao de mi mindстро 159 hetero perdendo es lo que sólo estamos dense. al mismo tiempo el video, han empezado a aparecer. Quizá la clave esté en esa isla. Siempre aparece rodeada de tormentas. Pero ese es el punto, ¿cierto? Es una isla perdida en el espacio y el tiempo. ¿Qué secretos se esconden ahí? ¿Qué criaturas aún habitan sus tierras? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!